Yuridia se presentó a declarar por la demanda de supuesto despido injustificado que pese en su contra. La cantante llegó al juzgado de conciliación en la Ciudad de México, acompañada de sus abogados, para una audiencia que está relacionada a esta demanda que interpuso un ex empleado en el 2013. Este alega que Yuridia lo despidió sin justificación y no le pagó los 6 mil dólares que le debía. En la audiencia, las partes expusieron sus argumentos y ahora se espera una segunda cita. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.